Accidente en ciclovía Hoy en horas de la mañana se produjo un accidente en el Girón Francisco Bolognesi. El hecho fue causado por diligencia de la ciclovía, ya que ésta reduce el espacio para movilizarse y eso ocasiona que los conductores de motos lineales se sientan presionados. La afectada fue una gestante quien resultó con lesiones leves. Ya, según nos comentan acá las personas. ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo? 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 No, es un lado, es un lado, es un lado. ¿No está viniendo normal? Porque yo vine a esta cosa. Sí. O sea, el señor está viniendo normal y donde quiere humo tocar viene en la sierra porque, ¿sabes que esos son lugares algo? Yo quiero la de Ale. Sí. Está bien, nadie dice que está mal esto, pero deberían ser en otras 5K, o sea, lo debían trasladar a otros lugares. Le estoy llevando a hacerse caso el programa de fotografía y mira que viene a pasar. Ay, ay, ay. Usted nos puede dar algún tipo. Es un buen proyecto, pero no en este tipo de calles. Las calles son muy angostas. No está apto para este tipo de... ¿Qué le diría usted, señora, al alcalde Tey del Águila? Es un buen proyecto, una buena gestión, pero en estas calles no, porque son angostas. Por acá pasa el carro, el colector de basura, acá se nos confesiona. Es un demasiado confesión. ¿Me han grabado de la comida? Sí. Dígame, señor, ¿cuál es su nombre de usted? Wilber, está el nombre de Wilber. Wilber, el señor Wilber. Wilber. Wilber, el señor Wilber. ¿Usted dónde vive? ¿En Tarapurto? No, yo vivía en la banda. En la banda de Chilcay. Y estaba yendo con su señora a sacar su ecografía y pasa el accidente por ciclovía. Oye, todo ese tipo, no solo acá y no solo conmigo, también están pasando varios accidentes por ahí, por la Corte Chávez, por la Manco Inca. Todo eso, la señora Chávez. ¿Qué le diría a usted, señora, a los señores de la Defensoría del Pueblo? Porque... Hay todas cartas en el asunto. Hay todas cartas en el asunto. Que vean todo ese tipo de proyectos. Mayormente la gente o el alcalde está haciendo solo este rumo robo, ¿ya? Así hablando más claro. ¿Cómo va a ser una cosa sin gestionar? ¿Qué le diría a usted? Gracias.